Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que así es Dios. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 23 de marzo, día sábado, día de adoración y encuentro con nuestro Padre Celestial. A la matinal para esta mañana se titula Un Dios que promueve la paz. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Sométase a toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen fueron establecidas por Dios. El texto de hoy hace sugerir un nítido retrato de un Dios que ha provisto a los seres humanos principios de vida que nos permiten convivir en paz y mutua comprensión. Los principios aplicados aquí son la sumisión a la autoridad y su uso correcto. Estos principios, bien entendidos y practicados, son la base del entendimiento y la paz en el hogar, en la iglesia, en las instituciones y en las empresas y en la sociedad en general. El Señor es un Dios de orden, y para garantizar ese orden en un mundo habitado por personas con problemas de egoísmo, orgullo y rebeldía, ha establecido ciertos poderes o autoridades. Esto significa que ha permitido a determinadas personas ostentar autoridad sobre otras con el propósito de que procuren el bien común, eviten la supremacía de la maldad y protejan y defiendan a la gente de bien y a los necesitados. Para que ese plan de Dios funcione, es necesario que todos estemos dispuestos a someternos a las autoridades debidamente constituidas. Este es un mandato de Dios que está en sintonía con la forma en que Él quiere que vivamos. Obviamente, no tiene nada que ver con someterse a personas que, habiendo usurpado el poder, lo usan para despropósitos originados en sus mentes desequilibradas, muchas veces contrarios a las leyes de Dios. La obediencia a la ley de Dios es superior a todo otro tipo de obediencia. Las autoridades, para ser auténticas y dignas de respeto, deben ser debidamente establecidas y dedicadas a construir el bien común. A estas autoridades, Dios espera que nos sometamos. Los cristianos no debemos ser respetuosos ni tener problemas para reconocer a las personas que dirigen. Esos problemas lo tienen los que son guiados por el enemigo, que se rebeló contra la autoridad de Dios en el mismo cielo. Y, desde entonces, promueve la anarquía y el desorden. Por eso es que la falta de respeto, la rebeldía y la delincuencia son tan comunes. Y, por eso, Dios nos pide a sus hijos que vivamos guiados por principios mucho más elevados. ¿Cómo sería el mundo, los hogares, las instituciones, las empresas y las iglesias, si todos dirigentes y dirigidos siguiéramos este plan trazado por Dios? Vivamos como libres y no usen la libertad para cubrir la malicia, sino vivan como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Primera de Pedro, 2, 16 y 17. Deseo que el Señor te acompañe en este día y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, lo conoces un poco más que ayer. Así es Dios. Un retrato pintado en la Biblia, que nos muestra su amor, su naturaleza. Sigamos conociéndolo. Así es Dios. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!